Y bueno, para hoy se da a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Político WINAC, que era lo que mencionaba Freddy Muralles, pues a solicitud del Consejo Maya Mami de la Comunidad Indígena MAM Cajolá Retaluleu, se dirige, bueno, esta es una misiva dirigida al señor gobernador departamental, para informar que el Consejo y la comunidad referidos, pues estarán realizando algunas acciones relacionadas con la petición de tierras bajo el amparo de la Constitución Política de Guatemala, hoy precisamente, el 23 de agosto. Y la información que hacen relevante ellos, que empezará de 6.30 horas a las 6 de la mañana con 30 minutos, o sea, en 5 minutos exactamente, punto de concentración, lugar conocido como el Trébol de la Calzada Roosevelt, inicio de una caminata pacífica, cuyo recorrido es el siguiente del Trébol, en la avenida Roosevelt, se tomará rumbo a la avenida Bolívar, luego al final de esta, a la zona 1, y enfilará sobre las 18 calles, siempre de la zona 1, hacia la séptima avenida, frente a Casa Presidencial. Bueno, luego a las 11 de la mañana, a las 11 horas, la concentración frente a Casa Presidencial, pues dependerá su permanencia allí, y esto de la agilidad con la cual el Presidente de la República atienda a los solicitantes. La firma Eduardo de León Barrios, tercer secretario general adjunto, como les decía, en una carta, en una misiva, que le envían al licenciado Iván Díaz López, gobernador departamental, por parte del movimiento político WINAC. Esta fue recibida por Gobernación Departamental de Guatemala el 21 de agosto, el día lunes, precisamente fue que la mandaron, la recibieron, nosotros la estamos dando a conocer hoy, precisamente. Vean ustedes, ahí están los puntos. Ya los puntos, como horarios. Exacto. A las 6, 6.30 más o menos, estarán por el área del Trébol. Según Freddy, pues todavía no hay nada. Todavía no hay mayor movimiento, normalmente cuando sucede eso, se ven varios buses o hasta camiones que llegan a parquearse ahí donde llevan a los manifestantes. A las 8 de la mañana inicia por la avenida Bolívar, 9 de la mañana, llega a la iglesia El Calvario, a las 10 de la mañana estará frente al Palacio, y 11 en Casa Presidencial, por favor, señores, tómenlo en cuenta. Si usted va a utilizar estas vías, por favor, tómenlo en cuenta. Por supuesto, debemos ir a la pausa, usted muy bien informado, y nosotros aquí continuamos recabando todo tipo de noticias para que usted las conozca. Ya regresamos.